Los próximos Juegos Paralímpicos de invierno de Pyeongchang en Corea del Sur podrían recibir a dos esquiadores de Corea del Norte si este país acepta participar, señalaron fuentes estadounidenses. Shin Yong-sun, jefe de la Fundación Kinsler, dijo que se trataría de Ma Jung-cheol y Kim Jong-un, que el pasado diciembre entrenaron durante 10 días con un coach canadiense cerca de Frankfurt, Alemania. Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, dijo en su reciente mensaje de Año Nuevo que estaba considerando el envío de atletas a los Juegos Olímpicos de invierno en Corea del Sur, los primeros en celebrarse en ese país previos a los Paralímpicos. Notimex ¡Gracias! 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 Gracias.